Música Cásate con la mejor 12.50 de amplitud modulada 2013 resultó un éxito total y la noche de este miércoles 20 de febrero Tribuna Comunicación unió la vida de 21 parejas poblanas en el mes del amor y su realidad la boda soñada No, es algo inolvidable, la verdad, nunca pensamos en nuestra vida, unir nuestras vidas así como en esta ocasión La verdad es algo espectacular para nosotros más que nada y es un orgullo tener a mi esposa y unir nuestras vidas Bueno, pues fue, es una emoción bien grande y la verdad que no lo teníamos ni para nada, o sea salió así nada más, pero bien padre, se siente bien padre Pues realmente salió de un día para otro, teníamos ya 10 años de casados pero únicamente por la iglesia y realmente decidimos conciliar nuestro matrimonio por el civil No, pues una experiencia muy bonita, nunca pensé ni me la creo todavía que estemos casados ya La mejor 1250 preparó una grandiosa celebración en el penthouse del hotel La Quinta Con una vista hermosa de la ciudad el atardecer propuso romanticismo, preámbulo indicado para la unión de los corazones Con júbilo, alegría, entrega y felicidad llegaron cada una de las parejas acompañadas por sus seres queridos Si ustedes quieren ver estas diferencias como obstáculos o como retos O si prefieren ver estas diferencias como oportunidades de vida para crecer, para desarrollarse de manera solidaria Llegado el momento, la juez del registro civil Mónica Soleto fue la encargada de unir ante la ley a los enamorados Que sin más, aceptaron el compromiso y bendición de formar una familia, una familia en el seno del respeto y el amor De conformidad con lo dispuesto con los artículos 905 y 906 del Código Civil para el Estado de Puebla Con las facultades que me han sido conferidas en el nombre de la ley y de la sociedad Los declaro legalmente unidos en matrimonio con todos los derechos y las prerrogativas que la ley les concede Y también con las obligaciones que la misma les impone Muchas felicidades Enrique Montero Ponce, director general de Tribuna Comunicación Celebró la participación de la florería La Flor de Oro El Hotel La Quinta Grupo Sadassi Pastelería La Suiza Cuauhtémoc Moctezuma Coca-Cola Laboratorios Cleanilab Servicel y Explosion Fabulosos patrocinadores que otorgaron un gran banquete Las mejores bebidas y arreglos espléndidos Que se conjugaron en la boda múltiple del año, un evento que no se debe olvidar De modo que al felicitarlos les pido que sean felices en sus hogares, que se respeten, que aún en los momentos más difíciles que tienen todas las parejas Debe predominar la decencia y el respeto mutuo, que es el mejor ejemplo también para los hijos Que Dios los bendiga, que sean muy, muy felices y no olviden nunca esta gran fecha Felicidades, que Dios los bendiga En cada momento familiares y amigos se encargaron de celebrar a los recién casados con porras, gritos y los mejores deseos Aquí no más, la mejor 1250 de amplitud modulada cumplió con éxito la promoción Cásate con la Mejor Muchas gracias a la estación, a la mejor que hizo posible este sueño Y pues, más que nada, muchas gracias Muchas gracias a la mejor por casarnos Gracias a la 1250 la mejor 1250 la mejor Muchas felicidades Gracias a la 1250 la mejor